Más de 300 vehículos participaron en el cierre de campaña del candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Juan García Estrada. La caravana, realizada el sábado último, partió desde Macro, ubicado en Villa Santos, hasta la cancha de Simón Bolívar, al suroriente de la ciudad. A lo largo del recorrido hubo expresiones de júbilo. La Fundación Cozuma reunió a más de 1.500 niños de los barrios surdis, las nieves y la luz, en el evento Caritas Felices, realizado ayer domingo en la cancha de fútbol de Nueva Granada. Claudia de Amín, esposa del candidato a la gobernación del Atlántico, Jaime Amín, participó en el encuentro anunciando su decisión de fortalecer ese tipo de certámenes. Otro cierre de campaña fue el del voto en blanco. Los impulsadores de esa iniciativa realizaron un recorrido por varios sectores del sur, oriente, norte y occidente de Barranquilla, expresando su rechazo a los candidatos inscritos para el debate del 30 de octubre. Unas 8.000 personas participaron en el cierre de campaña del candidato liberal a la Alcaldía de Soledad Franco Castellanos. En el evento hubo jornadas de salud para niños y niñas, odontología, recreación, deportes y olla comunitaria. El candidato liberal Gonzalo Raúl Gómez Soto se perfila como el próximo alcalde de Valledupar. Según encuesta de mediciones y marketing, Gómez Soto tiene el 46 punto 4 por ciento de favoritismo, mientras que Freddy Socarrás, de Alas Equipo Colombia, apenas alcanza el 17 por ciento. Con una misa de acción de gracias, el presidente del Consejo de Barranquilla y aspirante a repetir curul Juan Ospino Acuña, celebró ayer su cumpleaños. La Eucaristía se realizó en la iglesia a los 12 apóstoles del barrio San José, con la asistencia de familiares y amigos.